hola sean bienvenidos una vez más al canal de EinarGeek hoy les tengo otro pequeño unboxing obviamente por pequeño quiero decir grande esta vez es un producto diferente a lo que conocemos pero igual es tecnología así que vamos a verlo este purificador de aire sirve para que vio es que tienen muchos problemas con alergias con que tienen problemas no sé con la alergia al pelo de mascotas como dice aquí humo de cocina polen polvo humo de cigarro etcétera y eso sirve para purificar el aire y tenerlo lo más limpio posible y así evitar que niños o personas con muchas alergias tengan problemas en este caso es mi hermano que lo pidió y yo tengo el honor de abrirlo y enseñárselos vamos a abrirlo primero nos encontramos con esta guía aquí vienen las instrucciones de cómo limpiarlo cómo utilizarlo vamos a hacerlo a un lado tenemos un poco de cartón de huevo no hay mucho más que ver aquí adentro este es el limpiador y ahí está antes de que lo prendamos simplemente vamos a ver una parte más apretando aquí tenemos para sacar el filtro este es el filtro que va a recibir todo el polvo todas esas cosas malas que andan en el aire y éste se puede sacar para limpiarse adentro del paquete vienen las instrucciones de cómo limpiar es recomendable tener esta unidad al menos a un metro de cualquier pared para que así pueda haber una buena corriente de aire en este caso lo tengo aquí en la mesa para mostrarse para aprenderlo tenemos dos velocidades esta tiene un poco de aire como si fuera un pequeño ventilador y este es un poco más bajo como pueden ver se prende este LED cuando está en funcionamiento y se apaga cuando no está en funcionamiento y eso es lo que hace básicamente todo ese aire está pasando entrando por aquí y sale por acá como vimos este filtro está limpiando todo el aire absorbiendo cualquier partícula que pueda tener el aire y lo saca por acá ya más limpio para que pueda ser respirable y que no dañe nuestros pulmones pueden ver aquí sigue funcionando este modelo solamente incluye lo básico las velocidades y apagado y para sacar el filtro y lavarlo esto lo pueden lavar bajo el agua pueden sacarlo solamente necesitan agua y lo van a tener que limpiar aproximadamente cada tres meses depende de qué tan sucio esté el lugar donde estén limpiando hay otros modelos más avanzados y más costosos obviamente que incluyen temporizador y otras funciones como eliminación de olores este caso solamente tiene las velocidades como si fuera un ventilador y eso es todo lo que hace espero les sirva de algo el ver cómo funciona simplemente es prenderlo apagarlo y lo pueden tener todo el tiempo que quieran prendido mientras quieran limpiar su cuarto su habitación una sala donde sea que lo quieran tener sigue trabajando y lo que recomienda la caja es que esto lo utilice en una habitación de 62 pies cuadrados que esto se traduce a 5 puntos 72 metros cuadrados aproximadamente una habitación de 2 por 3 que es 6 metros cuadrados podría funcionar preferentemente una de 2 por 2 o sea habitaciones no muy grandes como un cuarto es perfecto para eso y aquí pueden ver en la caja la forma en que lo limpia la forma que le había dicho de que pasa de un lado para otro polvo este es el motor que tiene aquí y esto es lo que va jalando el aire y todo se va quedando atrapado en el filtro y solamente se tiene que limpiar lavándose con un chorro de agua bueno por ahora es todo gracias por ver este vídeo si les gustó suscribanse den su manita arriba like lo que ustedes quieran compártanos donde sea yo los veo la próxima bye